Muy bien mis amigos, hoy es viernes a las 12, empezando lo que es la clase de hoy, de este día. Hemos venido dando un poco de todas las clases que vamos a tener, como un avance nada más. Ahora vamos a dar una clase con una práctica y una técnica completamente, para que las personas que están escuchando puedan comprobar lo que aquí se les explica. Ahora, están viendo una imagen de los dioses, todos los nacidos en el día 25 de diciembre. Tenemos a Hermes en Grecia 25 de diciembre, tenemos a Krishna en India también 25 de diciembre, Buda 25 de diciembre, Horus 25 de diciembre, Heracles 25 de diciembre, Adonai 25 de diciembre, Tamus 25 de diciembre, Mitra 25 de diciembre, Jesús 25 de diciembre, Zaratustra 25 de diciembre y Dionisio 25 de diciembre. Nosotros pensamos que solamente Jesús es el que nació en el día 25 de diciembre, pero vemos que aparecen otros que han nacido en la misma fecha. Aquí nos está diciendo algo que nosotros tal vez desconocemos, que en realidad el nacimiento de Jesús, que dicen en Navidad, el niño Dios y todo eso, en realidad no nació en esa época. No nació en esa época. Simplemente estaba hablando del nacimiento interno, del nacimiento interno, de ese niño Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón. Cuando nace esa chispita y comienza a germinar, a crecer, nosotros empiezan a nacer completamente ese 25 de diciembre, o sea, la Navidad. Pero ¿por qué toman ese tiempo para todos los dioses en todas las épocas? Porque ese tiempo es algo muy especial para todos nosotros y para los dioses. O sea, de que nosotros nacemos en el momento en que decidimos, en el momento que decidimos entrar por el camino de la iniciación, comienza a nacer esa chispa, ese Dios interno en nuestro interior. Pero esa fecha, esa fecha es bastante, este, bastante atractiva. Podemos ver una, podemos ver la lámina, que el 21, el 21, el 22 de diciembre, vemos que el sol está más cerca, los días son más pequeños y la noche es más larga. O sea, ese Dios, esa pequeña chispa que nosotros tenemos, nace de la oscuridad. Nace de esa oscuridad. Hemos venido hablando también, ya que tenemos esta imagen, hemos venido hablando también de eso de que, del mapa, y podemos ver aquí las cuatro, las cuatro estaciones formando la cruz del mapa. Les hago énfasis, porque más adelante vamos a seguir viendo un poco más acerca de esos mapas. El 21 de diciembre es la partida del sol hacia el sur. Hace el recorrido alrededor para llegar otra vez a la Antártida. Es ahí, es el tiempo más oscuro, los días son más pequeños, el sol está un poco más cerca, está más lejos de la tierra. Por eso es que las noches son más largas y los días más pequeños. Pero lo importante es que esto es un simbolismo, un simbolismo muy, muy profundo. Porque el Cristo sol, cuando nosotros vemos al oriente y vemos naciendo el sol, esto significa que va naciendo nuestra conciencia. Y cuando vemos que se está metiendo el sol en el poniente, eso significa que nuestra conciencia va a entrar en un estado de oscuridad, o sea, la noche. Pero eso es parte de la vida, o sea, es parte de la vida, la oscuridad y la luz, la oscuridad y la luz, la oscuridad y la luz. Entonces, el Cristo sol nos ampara, hace que nazcan todas las hierbas, es el Cristo cósmico, el Cristo en sustancia y el Cristo líquido. Del Cristo líquido vamos a hablar un poco más adelante, para ir entrando nomás en calor. Y del Cristo en sustancia, que es ese Cristo que hace nacer todas las plantas que se encuentran en todas las semillas de todos los frutos. Por eso es que nos explicamos todo esto de los dioses, porque nacen todos al mismo tiempo. ninguno nace en otro tiempo, no es que todos nacen el 25 de diciembre, porque son iniciados. Porque dentro de ellos, cuando nace esa fuerza, es como llegar, es como cuando el sol empieza del norte a caminar hacia el sur, hacer el recorrido. Por eso se le puede llamar el camino del superhombre, el camino del iniciado, el camino del mago. Todo esto es un mensaje interior que nosotros llevamos, lo que pasa es que no nos acordamos, no hemos despertado esa inquietud. Podemos ver en esta otra parte, que con esta simple palabra mágica, se puede decir palabra mágica, y vemos allí la parte del pasado, presente y futuro. Cuando usted va, que le tiren las cartas, usted le dice el pasado, el presente y el futuro. Quiere decir que con las cartas del tarot, pueden manejar lo que son los tiempos. Tener control sobre el tiempo. Pero podemos ver en esta parte, tenemos la observación, tenemos el futuro en la parte de arriba, y tenemos el pasado en la parte de abajo. A este símbolo se le llama toroide. Vemos que tenemos un vacío, una línea recta, y existe también un observador. De eso vamos a hablar. Esta es la clave para poder manejar el tiempo presente, pasado y futuro. Pero la gente mira al revés estas cosas, dice, bueno, es que yo quiero ver el pasado, pero todo el tiempo se hace en una sola, en un solo tiempo. El pasado nos asegura nuestro futuro y nos da el presente. Primero pensamos el futuro, tenemos un deseo, pensamos en el futuro, tenemos un deseo, luego lo enviamos, cuando ya lo pensamos, lo analizamos, lo pasamos al pasado, y del pasado pasa al presente. Así funciona. Entonces la clave esta, sol, que es una clave, es una palabra mágica, es algo mágico, que si lo ponen en práctica van a tener muy buenos resultados. Estas tres letras lo van a hacer a usted, traspasar el hiperespacio, traspasar esa parte dimensional, tener control sobre el pasado, presente y futuro. Estamos hablando de iniciados. Este es un trabajo de iniciados. Bueno, si hay personas todavía que están en el nivel de creencia, pues esto les parece, les parece muy, muy fuerte. Pero cuando la persona decide entrar por el camino de la iniciación, comienza a hacer estas prácticas, y estas prácticas lo van a hacer, lo van a hacer descubrir, no solamente esta dimensión, sino descubrir esas dimensiones que hemos desconocido. La forma de utilizar esta técnica es la que vamos a implementar hoy. Para poder descubrir y que nazca ese sol dentro de nosotros. Porque ese sol dentro de nosotros es cuando nosotros comenzamos a despertar nuestra conciencia. y nos damos cuenta en qué dimensión estamos. En realidad nos damos cuenta en qué dimensión nos encontramos y dónde estamos. Por eso dice, quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Aquí vamos a resolver esas interrogantes. Pero esto tiene que hacerse, no tiene solamente que pensarse como teoría. Esto tiene que ser hecho. Y esto no solo se hace una vez. El gran maestro Samael Aumbeor dice que hay que pegar un saltito, hay que jalarse el dedo y hay que recordarse a sí mismo a cada momento. Con esta técnica comienza a descubrir que existen otros mundos. A descubrir que en realidad no es individual como en realidad él piensa. O nosotros pensamos. Comenzamos a darnos cuenta de que somos un conjunto de cabezas individuales que cada una piensa por su propia cuenta. Ya hablamos de eso, hablamos de la gran bestia, 6666. Después vamos a descifrar esa bestia. Ahorita quiero entrar en este camino porque es la parte cero. Hablamos del nacimiento, pero no como el nacimiento del tiempo de Navidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del nacimiento en realidad del iniciado. Estamos hablando de un tiempo cero a un tiempo concreto. Si lo vemos en numerología, vemos que el vacío es el cero. Si bien el cero es donde supuestamente no existe nada, pero existe el germen. El germen que comienza a nacer. El cero se puede decir que es el óvulo. Y el germen es el esperma que fecunda ese óvulo. Vamos a pasar, vamos a ver otra clase donde vamos a explicar un poco más de esto. Ahorita lo que quiero que se queden perfectamente bien es con la clave SOL. Estos se jalan el dedo, si se les estira es porque no están en esta dimensión, pero y si pegan un salto y quedan flotando en el espacio es porque no están en esta dimensión. Están dormidos. Están en su cama. O están descansando, relajándose. En ese momento ustedes pueden despertar esa conciencia en esos mundos. Y comienzan a experimentar por su propia cuenta de que existen otros mundos. Que existen otras dimensiones. Y que podemos ir allá. Podemos platicar con los muertos. Podemos platicar con personas a distancia. Podemos visitarlos, podemos verlos. Lo que pasa es que nosotros estamos dormidos, pero no sabemos que a cada momento y a cada segundo viajamos a grandes distancias. La clave esta SOL, se la voy a decir. Primero, esto no solamente es para eso. Esta es una palabra mágica, completamente. Con esta palabra, ustedes completamente entran en el camino de ser magos. Entran en el camino del superhombre. Entran en el camino de hacer milagros. Entran en el camino de ser completamente responsables de sí mismos. Esa es la parte más importante. O sea, que la parte más importante de esto no es despertar esa parte, sino empezar a cultivar esos dones del espíritu. Los dones del espíritu, quiere decir que necesitamos encontrarlos a nosotros mismos. Pero nosotros no los podemos encontrar a nosotros mismos si nunca somos perseverantes. Bueno, toda esa palabra la dicen en todas las iglesias. Pero vamos a ver por qué. Cuando tú hablas, emites una palabra y dices, sí, voy a estar en tal parte, en tales horas. Dijiste una palabra. Eso ya se formó en el mundo, en el mundo, en un mundo suprasensible. Eso se cristalizó en el mundo suprasensible. Pero de repente, dicen, no, de todos modos no voy, porque esto y lo otro. Entonces ya entraste, ya no te encontraste a ti mismo. El verdadero hombre se encuentra él y su palabra. Por eso es que las personas antiguas, la palabra de ellos era como una escritura, era como un sello, como una firma, completamente. Porque eran personas que se habían encontrado a sí mismos. Uno se encuentra a través de la palabra. Ese es el primer paso. Empezar a cumplir o a encontrarse a través de la palabra, del verbo. Y el verbo se hizo carne. O sea, tienes que llevar al final lo que hablas. Tienes que cumplirlo. Pero más adelante vamos a saber cómo podemos cambiarlo también. Eso es una parte. Y otra parte es la responsabilidad. Una persona irresponsable, una persona variante, no puede ser un iniciado. Porque es irresponsable. El verdadero iniciado se respeta a sí mismo. Se ama. Se ha valorado. Ha sacado un inventario de sí mismo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. La sombra y la luz. Esa persona ha sacado los valores que tiene. Se sabe, se conoce a sí mismo. ¿Cómo se va a conocer a sí mismo si no sabe qué tipo de valores tiene? Y entonces, nosotros somos, nosotros somos defectos, defectos y defectos. Pero la perfección está dentro de nosotros. Y la perfección es saber que tenemos esos defectos y poderlos alinear. Sabemos que tenemos una sombra y cargar con ella. Hasta que lleguemos en el momento de separarnos de esa sombra. Esto se le conoce con el nombre de Hanasmusia. Todo mundo conoce un Hanasmusia. Que es una persona que tiene una parte negativa y otra parte positiva. Estas personas, todos somos Hanasmusia. Unos en gran escala, con gran sabiduría. Y otros en menos escala, con gran sabiduría. Unos alimentan la bestia y otros están tratando la manera de eliminar la bestia. De controlar la bestia. Eso sería un Hanasmusia. Ya cuando Jesús llega a los 40 días y las 40 noches arriba en meditación y expulsa de sí mismo a esa parte negativa, entonces Él ya era pura luz. Se convierte completamente en un sol. Ha sacado la sombra dentro de Él. Y se dividen. La sombra se va por un lado y Él sale por otro lado. Entonces, hasta ese momento, Él cargó su sombra hasta que la pudo expulsar. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de eso. Lo primero es saber cómo vamos a utilizar esta palabra mágica. La clave es sol. La S quiere decir sujeto. Quiere decir que es usted. Que soy yo, la persona. Me estoy refiriendo a mí mismo. Y la otra letra es O. Objeto. La intención. Y la otra es Lugar. Pero vamos a utilizarla de una manera más diferente. Vamos a empezar por la L. El Lugar. Primero, reconociendo todo lo que tenemos en nuestro lugar. Vean a su alrededor y desen cuenta quién está a su alrededor. El lugar. El lugar. En dónde están. Por ejemplo, yo me encuentro en el 1822 Green Star, Missouri City, Texas. En Houston. En Estados Unidos. Estoy consciente de que estoy ahí, completamente. Estoy observando completamente y estoy dándome cuenta. En mi mente se está dando cuenta que estoy en este lugar. Estoy consciente. Mi intención, ¿cuál es? Transmitir. Ese es el objeto. Transmitir. Transmitir este conocimiento a todas las personas que quieran aprender y quieran dedicarse a descubrirse a sí mismo. Y a despertar la conciencia. Sujeto. Ese sería yo. O sea, sería el sujeto soy yo. ¿Quién es? Oscar R. Jiménez. Ese soy yo. Cuando yo hago esa parte así, hay mucho poder. Mucho poder. Mucho y mucho poder. Pero esto no solamente es de hacerlo una vez. Primero empiecen con dar el saltito, jalarse el dedo, a dar la palabra. Ahora, el lugar donde estoy, cuál es mi intención, a dónde me dirijo y cuál es mi nombre. Eso es todo. Cuando ya la tengan, vamos a ensayar para entrar ya con esta palabra a hacer cosas más avanzadas. Ahora, siguiendo con las cuatro estaciones, podemos ver que es un mapa completamente. Es el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño y el solsticio de verano. Son las cuatro partes. Esos serían los cuatro jinetes del apocalipsis. Sería una nave, una computadora. Por eso es que decimos que el universo es una computadora. Más adelante vamos a saber cómo y cómo programarla y cómo desprogramarla. Lo importante de un iniciado es que aprende a desprogramar esa computadora. Tener control sobre ella. Esa es la parte. Y poder utilizar esos programas y esas plataformas para poder avanzar, para poder servirse de ella. Por eso se llama caballo. Porque puedes utilizar esas plataformas para poder avanzar. Pero tienen un recorrido. Ese recorrido es de derecha a izquierda alrededor, como una rueda. Eso es el lado mecánico. Vamos a aprender a desarrollar el otro extremo. Cuando el iniciado nace. Cuando el iniciado empieza su camino. Su recorrido empieza en el camino del iniciado. En el camino del superhombre. Porque todos los que vemos en esta lámina son superhombres. Aquí no hay una persona. Todos son iniciados. Todos son maestros. Estas personas son superhombres. No son, no son, no son este superhombre así como el superman, el hombre araña y todas esas cosas. No. Son verdaderos. Son verdaderos. Manejan la naturaleza. Esto es el camino del superhombre. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el Messenger. Y si no, pues me quedo y llego hasta acá con mis palabras. No antes invitarlos al próximo martes, a las 12 del día, vamos a continuar dando este tipo de información. Si quieren ustedes algo personalizado, algo, ya un curso completamente donde entregamos otro tipo de herramientas más avanzadas, pueden llamarme. Está apareciendo el teléfono en esa parte. Gracias amigos, gracias por escucharme. Se despide de ustedes Oscar Jiménez. Hasta la próxima.